Hoy haremos una simpática bruja con palitos de helado, una manualidad ideal para hacer con los peques en Halloween. Materiales, palitos de helado, tijeras, pegamento o cola, pintura acrílica o témpera, pinceles, goma eva negra y amarilla, rotulador permanente blanco y negro y un trozo de cartón reciclado. Pintamos los palitos por ambos lados y los dejamos secar. Recortamos un cuadrado de cartón y pegamos los palitos uno al lado del otro. Cortamos unas tiras triangulares de goma eva y las pegamos a los lados del cuadrado para hacer el pelo. Tomando como referencia la cara de la bruja dibujamos el gorro en la goma eva negra y la recortamos y la pegamos. Luego decoramos con cinta amarilla también de goma eva. Finalmente con el rotulador dibujamos la carita y ya tendremos nuestra brujita terminada. ¿Te ha gustado? Suscríbete, danos un like y no te olvides de compartir.